¡Hey! Sean bienvenidos a Soy Geek y yo soy Jinasky y el día de hoy tenemos un nuevo unboxing esta vez es el 2-pack de Spider-Man Homecoming, Netflix y Peter Parker ahí puedes checar el empaque, tenemos un par de fotografías, me imagino que son renders de las figuras ahí alcanzamos a ver a Spidey, el logo de la película de Spider-Man, el logo de Hasbro datos de advertencia aquí en el lateral derecho tenemos renders ahora sí de este par de figuras aquí pues una ilustración alusiva a la película, aquí detrás las figuras con sus accesorios también son renders ahí checa Spidey con su cabeza alternativa, una mochila, manos, una especie de libreta, Ned ahí con la cabeza intercambiable y una mochila y pues no hay nada más que comentar, datos de advertencia, el logo de Marvel y el de Hasbro esto ya no lo sabemos, puro cartoncito, ya no tenemos ventana del blister y vamos a proceder, ah, ah, donde dejé el cutter, aquí está vamos a tasajear de una vez estas figuras vamos a hacer un poquito de foco, ahí está, por dónde será bueno yo creo que de este lado, ahí viene, rapidísimo vamos a ver qué tal están las figuras no vamos a hacer una revisión como tal pero si vamos a ver, darles un vistazo a estas figuras, una probadita y ahí viene, checa estos datos que nadie lee exactamente, ahí viene ahí está el contenido de las figuras y se acabó, no hay nada más vamos a cerrar esta cajita dejemos la de este lado vamos a bajar un poquitín más esta toma eso es, para ver el contenido que cayó dejemos el cutter de este lado y aquí que viene en esta bolsita supongo que los accesorios de las dos figuras vamos a ver sí, así es, en esta bolsita vienen todos los accesorios aquí tenemos una mochila bien, ahí la cabeza de Ned ahorita hacemos un acercamiento conforme vayamos viendo las figuras ahí la cabeza de Peter Parker sus manos intercambiables y esta libreta y vamos a dejarla por aquí por lo cual empezamos yo creo que vámonos primero con la figura de Ned que es la que me llama ahorita la atención por la máscara ahí está, ahí viene listo listo, listo, listo y vamos a sacarla de su bolsita ahí viene la figura se siente pesadita de buen tamaño ahí lo tienes qué tal con las máscaras de Spidey bien gordito pachoncito este Ned checa vamos a hacer un acercamiento ahí para ver este esta máscara de Spidey que bien podría funcionar para un custom de Spidey de, ah ya se me fue ahorita de este trabajo de Alex Ross a ver si recuérdame aquí abajito en la cajita de comentarios porque ahorita se me fue a ver si ahorita lo recuerdo pero ahí tienes en la cabeza está esculpida todo este diseño es de la araña no tiene aplicación de pintura salvo en los ojos hay un color blanco un color negro las lentillas y pues nada más esta parte creí que si era pues una camisa que se podía desmontar pero no es una sola pieza lo cual nos va a limitar totalmente la articulación de la figura que mal eh esto si es una sola pieza así todo esto todo el tórax todo el abdomen que mal eh bueno ahí checa la aplicación de pintura en este diseño en la camiseta una playera ahí el reloj que es desmontable bien por ello eh híjole que lástima que esto sea solo una pieza ahí sus patitas eh los pantaloncillos bien los pliegues ahí un color gris con un wash de pintura bueno no un wash hay un sombreado un color más claro simulando pantalones desgastados ahí sus tenis alcanzan a ver nos hizo falta aplicación de pintura para destacar los detalles de estos pantaloncitos y vamos a cambiar la cabeza vamos a ver ahí está checa si bien eh creí que este que venía como cabeza alternativa pero es con la que viene de fábrica entonces el accesorio tal cual es esta cabeza ahí checa el detalle bien el rostro se parece un montón al actor no recuerdo ahorita su nombre pero bueno ahí te lo ponemos que tal el parecido con net si no definitivamente quizá le hace falta un poquito más de aplicación de pintura digital que le echen más ganitas pero no está nada mal y bueno ahí está la mochila que vamos a ver si la podemos colocar de una vez si sin ningún problema ahí está checa el diseño ahí tipo militar bien el detalle está padre esa mochila y bueno las articulaciones veamos rápidamente la cabeza puede girar 360 grados está un poquito dura todavía movimiento lateral imagino que si se puede pero hay que pasar un poquito de calor hacia abajo aumentar al pecho hacia atrás o hacia arriba excelente veamos la articulación de los hombros un ángulo de 90 grados yo creo que si gira 360 grados adelante y atrás sin ningún problema no hay articulación en el hombro la unión con el bíceps solo un punto aquí de articulación en el codo ahí enseguida se ve gira 360 grados te permite este rango de movimiento de aquí hasta acá nada más la muñeca gira 360 grados te permite hacerlo hacia abajo hacia arriba adentro o hacia afuera y pues prácticamente se acabó la articulación de las ingles ahí una patadita nada más el compás el muslo tiene un corte gira 360 grados doble punto de articulación en la rodilla muy bien el tobillo es la siguiente articulación gira 360 grados te permite hacerlo hacia abajo hacia arriba y un poquitín y tobillo torcidito así un poquito le hace falta aflojar un poquito esas articulaciones bien por esta figura me gusta en especial por este accesorio la máscara de Spidey pero bueno y pues vamos a vamos de una vez con la figura de Peter a ver este dejémoslo por aquí atrás ahí y un poquito de foco ahí está y viene la figura de Peter viene su bolsita este accesorio dejémoslo por acá excelente ahí viene y ya quitamos este cartoncito vamos a dejarlo ahí al lado y ahora sí liberando la figura de Peter aquí de su bolsita de papel que tal vamos a hacer un acercamiento ya de una vez para ver el rostro de Peter que tal si se parece a Tom Holland ahí comparemos yo creo que sí eh sí más de perfil sí definitivamente quedó bien este esculpido la aplicación de pintura digital no hay falla pienso que puede quedar todavía mejor pero bien me gusta el resultado que nos da Hasbro ahí la cabeza está formada por dos piezas la cabeza como tal y esta cabellera ahí lo tienes bien la cabeza alternativa eh pues ya no estoy tan seguro ¿no? este tipo de expresiones en figuras siempre se ven un poquito raras es un Peter que está sonriendo ahí checa viene el esculpido la verdad es que no está nada mal ahí checa las líneas de expresión de esa sonrisa eh pero creo que sí me gusta más el rostro con el que viene de fábrica y ahí tienes la cabeza alternativa de una vez vemos que tiene un par de puños derecha e izquierda con manos intercambiables y esta especie de libreta que si mal no recuerdo la hemos visto con la figura de Moira de los hombres X y ahí está también otro detalle interesante es que ya viene con la mochila o esta se supone que este es otro accesorio que igual podemos ahí retirar es desmontable no viene pegado ni nada parecido ahí checa bien me gusta y vamos a alejar un poquito la toma para ver a más detalle esta figura checa ahí su suéter o su sudadera ahí checa hay un poquito mal vestido este peter el cuello de la camisa de este lado izquierdo está adentro y este está hacia afuera bien ahí una camiseta una camisa de cuadritos ahí checa medio desfajada color verde ahí está interesante esto porque aquí en el tórax superior o mejor dicho en la parte de arriba es un poquito brillante este plástico y abajo es mate se ve un poquito raro sí como que no me gustó ese detalle pero bueno ahí checa los pantaloncillos en un color mostaza que difieren ahí en las rodillas es un tono un poquito más oscuro también tache ahí no me gustó tanto eso igual que aquí en el trasero de peter no tiene más aplicación de pintura de hecho aquí chequemos los zapatitos estos tenis bien ahí con su suela pintada en blanco son en plástico color café y pues ahí lo tiene se acabó no hay nada más por comentar de esta figura creo ahorita vemos las articulaciones rápidamente y por aquí tenía aquí está para comparar checa el parecido eh pues sí esta es la figura de Iron Spider que se ve bien el esculpido pero creo que a esta le queda mejor ¿no te parece? vamos a checar ahorita que ya la tenemos aquí en mano si queda ups ok ahí tienes que tal luce bien me gustó el intercambio que hicimos con la figura de Iron Spider creo que luce mejor este esculpido me gusta más porque esta la aplicación de pintura se ve como si estuviera maquillado y en esta nueva figura de peter se ve más con un cuello largo y una cabeza más pequeña creo que aquí no se ve nada mal pero bueno también es a cuestión de gusto si me gustó más este nuevo esculpido y que tal las articulaciones de esta figura veamos rápidamente la cabeza gira 360 grados movimiento lateral muy bien vamos a ver hacia abajo hacia atrás o hacia arriba excelente pero también tiene articulación en el cuello entonces mira nada más excelente también en el lateral excelente muy bien por esa articulación cabeza y cuello veamos la articulación de los hombros levanta un ángulo de 90 grados gira 360 grados adelante y atrás movimiento circular no hay articulación de mariposa que lastima un corte con el hombro gira 360 grados doble punto de articulación en el codo checa el rango de movimiento excelente la muñeca gira 360 grados te permite hacerla hacia abajo hacia arriba adentro o hacia afuera tórax movimiento lateral izquierda derecha hacia atrás hacia adelante puede girar 360 grados no hay corte en la cintura que mal hubiera estado excelente ahí checa la articulación de las ingles la prueba del split el compás un corte en el muslo gira 360 grados doble punto de articulación en la rodilla bien no hay corte en la bota o pantorrilla el tobillo hacia atrás adelante arriba abajo y tiene este movimiento circular excelente estas son las articulaciones de la figura de Peter y veamos cuánto miden estas figuras en pulgadas net 5 pulgadas y media un pelito más y Peter un poquito menos de 6 pulgadas un pelito menos y aquí comparamos la altura de estas figuras de net y Peter con Spidey y el buitre y aquí comparamos este par de figuras nuevas con otro Spidey y con MJ y por último comparamos la altura de este par de figuras con un Spidey Toby Mawire y un Spidey Andrew Garfield ahí tienes bien las figuras si me gustaron siento que pudieron haber estado mucho mejor y pensé que este video solo iba a ser un unboxing pero terminamos revisando las figuras ya nos colgamos con esto así que mejor vamos a ver que tal les va estas figuras en el veredicto final hasta aquí con este pequeño video unboxing y una revisión fugaz a las figuras del 2 pack de Spiderman Homecoming net y Peter Parker de Marvel Legends Series de Hasbro y les vamos a dar de calificación vamos a darles un 8.5 ya sabes que yo soy fan de Spiderman y la verdad es que Tom Holland me cae super bien y me gusta mucho el Spidey que hace este actor las figuras aunque no están nada mal no me gustaron del todo están bien a secas digamos nos hace falta pues detalle de pintura las articulaciones pues se quedan un poco cortas en especial la de net Peter se salva un poquito los accesorios bien en especial la máscara que trae net las cabezas de Peter bien el esculpido la aplicación de pintura excelente pero la que está sonriendo como que no me gustó del todo y me hubiera encantado que trajera pues una cabeza enmascarada en esta ocasión de Spiderman para ponerse la pita pero bueno si te recomiendo este 2 pack te lo voy a recomendar solo si tú eres fan de Spiderman o de las películas que hace Tom Holland como Spidey ya que la verdad siento que si me quedaron a deber las figuras no están mal si me gustan pero pudieron haber estado mucho mejor así que si te late el contenido que hacemos en este canal dale like y suscríbete nos ayudaría un montón a que esta comunidad siga creciendo yo soy Chinaski y soy Geek ¡Gracias!